Música No es una buena noche para marcharte Tampoco es el momento para dejarte Estoy perdiendo tu amor, es demasiado dolor No cuesta nada por hoy quedarte Dime que aún me quieres y si me reproches Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana sí puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós, sin despedida Ay, mañana sí Cuando despierto ya no estés aquí Voy a saber que te he perdido para siempre Dime que aún me quieres y si me reproches Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana sí Puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós, sin despedida Ay, mañana sí Cuando despierto ya no estés aquí Voy a saber que te he perdido para siempre Pero regálame esta noche Mañana sí Podrás vivir sin mí Aunque tú no quieras esta noche Quédate conmigo aquí El Chary El Chary Mañana sí Podrás vivir sin mí Podrás vivir sin mí Yo sé que es imposible para ti Quedarte esta noche aquí Mañana sí Podrás vivir sin mí Te quiero, te amo y te adoro Pero no eres para mí Pero no eres para mí El Chary ¡Puedo vivir sin mí! ¡Puedo vivir sin mí! ¡Puedo vivir sin mí!